¡Gracias! ¡Qué listo! ¡Qué listo! Gracias Che, gracias por venir, gracias por todo el aguante Gracias Bade también por recibirnos Ayer, que vinimos a hallar y hoy Siempre con la mejor onda y predisposición Así que gracias a todos Esta es una joda hermosa Y gracias a todos vosotros Así que, salud hijo Sí Bueno, yo sé que hace calorcito Pero el tema que viene puede ser para abrazarse un poco Y que se atreve ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Observando a Dios que están, besos en los recuerdos, buscándolos más allá, de todo el tiempo. Y yo, no vale, no va a volver, no quiero, nada que no pasa de ti, no voy, nada que no pasa de ti, no voy, nada que no pasa de ti. ¡Suscríbete al canal!